¡Me vaya el pelo! ¡Atención! ¡De puerta para que vaya portoleando hacia arriba, portoleando! ¡Quieren duro, quieren duro, este más! ¡Arriba, arriba, portoleando! ¡El cuerpo se lleva y hace el cambio! ¡El de la nada, la nada, la truco! ¡Puede el palo por todo! ¡No hay también de puro, no hay ni! ¡Bueno, da la piana, está llenamente! ¡Y mientras se lo vean! ¡Y en la cara de la piana, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho, la garganta! ¡Linda la jugada! ¡Operente!